Bueno, vamos a empezar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Me propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en reparación de todos nuestros pecados y confío que en tu bondad y misericordia infinita nos los perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre y nos darás gracia para enmendarnos y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Abre Señor mis labios. Y mi boca pronuncerá tu alabanza. Señor ven en mi ayuda. Apresúrate Señor en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, a ver siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció del poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos y el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a rezar los misterios dolorosos. Primer misterio doloroso. La oración en el huerto. Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, que siempre amemos tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdonamos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbrenos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas Sagrado corazón de Jesús Inmaculado corazón de María Bendito San José Segundo misterio doloroso La flagelación del Señor Pilato tomó a Jesús y mandó a azotarle Señor, enséñanos a ser mortificados Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de Gracia, Madre de la Misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos, Gran Señora Dios mío, perdónanos los pecados vivanos del fuego del infierno llevo al cielo todas las almas socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, Amén Sagrado Corazón de Jesús en vos confío Inmaculado Corazón de María sé la salvación del alma mía bendito San José aumenta nuestra fe que así sea tercer misterio doloroso la coronación de espinas trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza a Jesús y le vistieron un manto de púrpura Señor frena nuestra soberbia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos a nuestra fe de cada vida para nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que los ofenden no los descaga en la tentación y lívanos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía, bendito San José, aumenta nuestra fe. Jesús protege y salva a los no nacidos, que así sea. Cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuestas, tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz, salió hasta hacia el lugar llamado Calvario. Señor, ayúdanos a llevar con amor nuestra cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de la Sanidad en la vida y en la muerte amparanos Gran Señor Jesús mío, perdón nuestros pecados socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén en vos confío sé la salvación del alma mía bendito San José, aumenta nuestra fe Jesús, protegiste a los nacidos que así sea el quinto misterio doloroso la crucifixión y muerte del Señor Jesús clamó con gran voz Padre, en tus manos entrego mi espíritu e inclinando la cabeza murió Señor, concédenos morir en tu gracia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonamos las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes cada tentación Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo María madre de gracia y madre de misericordia oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a la humanidad de tu infinita misericordia amén sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María soy la salvación de la alma mía bendito San José aumenta nuestra fe Jesús protege y salva a los no nacidos que así sea Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo déjanos a nuestro pan de cada día todas nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líganos del mal amén Dios te salve María Santísima hija de Dios Padre Virgen Purísima antes del parto en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en el parto en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames en el fuego del divino amor llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María Santísima templo trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin pecado original Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Intacta Madre Incorrupta Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre de Salvador Madre de la Iglesia 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 Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Afligidos Consoladora de los Migrantes Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina elevada al Cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Perdónos Señor Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo oh Dios cuyo unigénito hijo con su vida, muerte y resurrección nos alcanzó la recompensa de la vida eterna concédenos que al recordar estos misterios del santísimo rosario de la bienaventurada Virgen María imitemos lo que nos enseña y alcancemos lo que nos prometen por Cristo nuestro Señor por las intenciones del santo Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos a nuestro pan de cada día para nuestras sorpresas como también nosotros pero no vamos a hacer los sorprenden no nos desca en la tentación Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de su muerte acordaos oh piadosísima Virgen María que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección implorando tu auxilio haya sido desamparado animado por esta confianza a vos acudimos Madre Virgen de las Vírgenes y gimiendo bajo el peso de nuestros pecados nos atrevemos a comparecer ante Dios Madre de Dios no deseches nuestras súplicas antes bien escúchelas y acógelas bendignamente Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprece las súplicas que hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera Madre haz que nos bendiga el Padre Hijo Espíritu Santo Amén muchas gracias señor Germán y a su familia que rezó con usted muy bonito su rosario Gloria Coronado no está presente pero muchas gracias a todos no sé si hace falta agregar algo no pero muchas gracias a su familia la oración de San José oh sí alguien la tiene a la mano el señor Germán la tiene si no yo la puedo hacer ¿cuál es la que cuál es la que reza? Bienaventurado San José yo me sé bueno el Papa salve bien salve custodio del reventor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre salve bienaventurado José y muéstrate padre muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal amén 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 gracias señor Germán bueno voy a hacer la oración que últimamente estamos haciendo al final del rosario oración al señor San José al bienaventurado señor San José acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que la inmaculada Virgen María madre de Dios te tuvo unido y con el paternal amor con que abrazaste el niño Jesús humildemente te suplicamos que vuelvas benigno a los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege oh providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de Jesucristo aparte de nosotros toda mancha y corrupción asístenos propicios desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y como el otro tiempo libraste al niño Jesús de inminente peligro de su vida así ahora defiende la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar los cielos en los cielos la eterna bienaventuranza amén San José Esposo de María ploga por nosotros y por el mundo entero pues muchas gracias a todos este Gloria andaba afuera y no tenía buena señal y les manda agradecimiento y buenas tardes y bendiciones para todos buenas tardes y bendiciones para todos hasta luego hasta luego gracias gracias Gracias.